Nuevas polémicas, cancelaciones y preocupantes tendencias virales. ¿Pero qué dices? ¡Uy, de verdad! ¡Qué rabia esta tipa! Señorito Dallas, ¿tú y yo no somos amigos? Dallas revió en una nueva controversia, acusado de racismo, ¿qué está sucediendo y por qué una TikTok responde furiosa? El tren de Rosa Pastel. Es uno de los más tristes que he visto. El tren de Rosa Pastel y la mentira que nos vendió el capitalismo. Una tendencia está preocupando en las redes sociales. Una canción generó todo un revuelo. Todos sabemos que la velada en Argentina había que hacerla. Me acuerdo de todas las cosas que iba a hacer y me han ganado llorar, güey. ¿Te dolió la reacción de la otra, Rivers? Sí. O sea, ya no solo la suya, sino la de la comunidad. Cosco anuncia a su mejor amigo en lágrimas y la Rivers rompe el silencio actualización con los streamers. Jerry Moa revela que le fueron infiel y ya terminó con Naim Darrechi. ¿Qué está sucediendo? Están fundando a Ibarrechi por no hablar de una película. Las excusas bienquedistas tras la presión social. Y ni siquiera él se está salvando de la funda. El famoso tiktoker de películas y series Javier Ibarrechi en el Ojo de la Tormenta. Muchos lo atacan, pero otros lo defienden. El sindicato de actores ha entrado en huelga. ¿Viste que los actores entraron en huelga? Los estudios de Hollywood se han vuelto los villanos. Se paraliza todo Hollywood. Ahora los actores se unen a una huelga que ha generado mucha controversia. Buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy las actualizaciones están bastante fuertes, así que pónganse cómodos. Eso sí, antes de empezar tengo que hacerles dos breves anuncios. Primero que nada ya pasamos las 5 mil personas en nuestro grupo de Instagram. Ya saben que para poder ingresar simplemente van a mi perfil de Instagram. En la parte de abajito, ahí les va a salir el enlace. Le dan click a Grupo de Candrés y se unen. Les estoy subiendo audios y videos todos los días. Es más, les voy a mandar un saludo ahora mismo. Hola chicos, ya somos más de 5 mil 300 en el grupo. Muchísimas gracias. Estoy grabando el nuevo video y pasaba a saludarlos. Los que estén en el grupo van a ver esto en el video. Y el segundo anuncio nomás es hacerles recuerdo que el 20 de julio me voy de vacaciones a Bolivia. Les voy a estar haciendo recuerdo de esto para que no se preocupen, porque si me pierdo unos días ustedes van a estar Que Andrés, ¿qué pasó? ¿qué es de los videos? Y yo voy a estar ahí echado tomando una peña colada. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos empecemos. ¿Pero qué dices? ¡Uy, de verdad! ¡Qué rabia esta tipa! España no es racista. Lo estás inventando. O sea, literalmente lo estás inventando. Dallas Review fuertemente criticado en las redes por un tema relacionado al racismo. Una creadora de contenidos le da una contundente respuesta a raíz del último video que subió el youtuber. Veamos qué está pasando. Para empezar, señorito Dallas, tú y yo no somos amigos. Chicos, en el transcurso de las últimas horas, este video se está haciendo muy viral. Como pueden observar, pasando el millón de reproducciones, la creadora de nombre Gemi decide contestar al video que Dallas le dedicó. Porque obviamente no me pienso quedar callada ante una persona blanca que intenta invalidar las experiencias racistas de una persona negra. A raíz de este último ticto que ella subió, muchos están yendo al canal de Dallas, pero no entienden de dónde está saliendo el video. Y acá les explico. En realidad lo subió a su canal secundario. Como pueden ver, el video se encuentra en el canal de Dallas Sin Filtro y está titulado como El victimismo de TikTok, edición racismo, las consecuencias de Vinicius y el fútbol. Lo que pasa es que en este video de 20 minutos de duración, Dallas decide reaccionar o responder al video original que había creado esta chica, la que acaba de responderle. España no es racista, pero siempre tienes que escuchar comentarios como Bueno, el ego de esta señora sinceramente no conoce límites ningunos. ¿Recuerdan cuando pasó todo el tema del jugador de fútbol Vinicius en el estadio? Bueno, el mes pasado en España se volvió tendencia en la red social TikTok a hacer este tipo de videos. España no es racista, pero... Y muchas personas contaban sus vivencias de actos racistas que habían sufrido en España. En su momento, la chica había subido este video que se volvió mega viral con más de 4 millones de reproducciones, donde ella contaba experiencias propias que había vivido junto a su familia. España no es racista, pero la gente cada vez que ve a la universidad a la que voy, cómo me comporto, cómo me he visto, me preguntan. ¿Eres adoptada? Les digo que no y me vuelven a preguntar. ¿Eres adoptada? Cómo, por ejemplo, los guardias de seguridad de ciertas tiendas solamente la seguían a ella. Cuando preguntaba por ciertos productos, solamente le ofrecían los productos que se encontraban en oferta. Cómo, por ejemplo, cuando entró a una tienda de lujo como es Versace. Cumplidos que ella recibía por parte de personas. Eres muy bonita para ser negra, nos relataba. Cómo los adultos mayores se comportaban con ella en la calle, creyendo que pertenecía al trabajo, ya saben de qué tipo. Ahora resulta que ofrecerte algo de rebajas es racismo. ¿Eso es racismo? Por cierto, es bastante curioso como esta chica, además, se dedica todo el rato a decir La universidad a la que voy, los bolsos de Versace que mi madre se compra. Y de esa manera relató muchas vivencias. Ahora bien, como les decía, en este video que Dalas subió a su canal secundario, él respondía a cada una de las vivencias de la chica. Dalas decía, muchos de estos relatos ella se los está inventando simplemente para mostrarse como víctima y así ganar números en las redes sociales. Al ejemplo del guardia de seguridad que la acompañaba, Dalas no creía que sea cierto. El tema de cómo los adultos se la trataban en la calle, Dalas decía, dependiendo del lugar y quizás cómo estabas vestida. El tema de cuando le ofrecían ofertas cuando iba a esta tienda de lujo. Esto lo hacen con todos simplemente para deshacerse de las mercancías pasadas. España no es racista, pero todos los viejos, viejos verdes de la calle, se piensan que por ser negra eres c***tuta. No te lo crees ni tú. Esto en todo caso, sí que hay viejos que pueden preguntarte si eres próspero. Pero esto depende mucho de por cómo vas vestida y en qué lugares estás. Con el tema de la belleza o que era muy bonita para ser negra, Dalas no creía que le hayan dicho eso. Y así con cada punto. Como les digo, el video dura más de 20 minutos. Es aquí donde este video que acaba de subir la chica se vuelve viral en la red social TikTok, ya que ella decide contestarle a Dalas. El video tiene más de 7 minutos de duración, se los he colocado en fragmentos, pero en resumidas cuentas, aquí les anoté los puntos más importantes. También decirte que el caso de Vinicius, como tú dices, no es un caso de racismo aislado. Ella dice, Dalas nunca va a experimentar el racismo y menos porque no es mujer y no es negra. Cuestiona a Dalas y dice, ¿cómo puedes decir que yo me inventé todo esto cuando hay tantas personas que se sienten relacionadas con estos puntos que yo dije? Habla también del tema del jugador de fútbol Vinicius, ya que Dalas dijo que era un acto específico que sucedió. Ella dice que es un problema que sucede en todo el país. Y algo que ella recalca al final es que no generalizó que toda España era racista. Sin embargo, que no se pueden hacer oídos sordos a los casos de racismo que existen. Porque si supuestamente yo me he inventado todas las experiencias que he relatado en mi vídeo, las personas negras racializadas que viven en España no se sentirían identificadas con mi vídeo ni dirían, a mí me han pasado todas. Por ejemplo, en el vídeo de la chica, ni he visto el vídeo original, ni el de Dalas, ni la respuesta, aún así te doy toda mi razón. Personas se preguntaban, ¿Dalas borró el vídeo? Recordemos que está en su canal secundario. Hablan de los actos de racismo en Latinoamérica, muchos se le dan la razón, dicen que lo grite, que Dalas equivocó en esto, que tiene todo el apoyo. Y en general, como pueden corroborar ustedes, hay muchas personas que la están apoyando. En ningún momento yo dije en mi vídeo que toda España fuese racista. No lo pienso, no pienso tampoco que el problema principal de España sea el racismo. Pero tampoco considero que debamos de hacer oídos sordos. Ahora, yendo a los comentarios del vídeo de Dalas, hay personas que no están de acuerdo con él. Uno de los más votados, mira Dalas, yo soy seguidora desde hace años, pero no puedes decir que las vivencias de una persona son mentiras solamente porque tú no las has vivido. Hay quienes iban más allá y decían, duerman a Dalas, literalmente nunca va a sufrir racismo. La chica ya respondió y la verdad es que hay varios puntos en los que le doy la razón. Usuarios decían, esta chica se queja del racismo, pero a la vez es muy clasista. Algunos lo apoyaban, pero en rasgos generales, personas le decían, esta vez no tienes la razón. Y yo no necesito que tú te lo creas o no te lo creas, porque tú no eres negro, no eres una persona negra, mucho menos una mujer negra, entonces, ¿cómo vas a saber si esto pasa o no pasa? Quería ponerlos en contexto, ya que algunos clips se están haciendo virales y muchos no entendían de dónde salía este vídeo. Al tener en cuenta que es un tópico bastante sensible, yo les quiero preguntar acá abajito con muchísimo respeto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron los dos vídeos? ¿Qué creen de este tema? El tren de Rosa Pastel que está haciendo tendencia. Es uno de los más tristes que he visto. Hay un fuerte debate y polémica en las redes por esta nueva tendencia viral. Para muchos, una cruda realidad que tiene que ser mostrada. Para otros, mediocridad. ¿Qué está sucediendo con la canción Rosa Pastel y por qué hay todo un revuelo en el internet? Sí, ya estás todo deprimido por el tren de Rosa Pastel de Belanova. El tren de Rosa Pastel y la mentira que nos vendió el capitalismo. Chicos, en la pantalla les estoy dejando los últimos titulares, ya que esta noticia no solamente sucedió en TikTok, ya se volvió viral en Twitter, en Facebook, en Instagram y ahora en la prensa tradicional. Lo que sucede es que muchas personas están utilizando la canción Rosa Pastel de Belanova por la letra que tiene y muestran las ilusiones que ellos tenían de niños o de adolescentes o lo que estaban estudiando en la universidad y cuál es su realidad ahora. Básicamente lo que está retratando esta nueva tendencia es como muchas personas no han podido alcanzar sus sueños, por así decirlo. En los últimos días, un tren de TikTok que retoma la canción Rosa Pastel de Belanova nos ha puesto a reflexionar. Y es que los usuarios utilizaron el tema para recordar su yo del pasado que tenía sueños y metas. Utilizando esta estrofa que es una de las más desgarradoras en la canción, pero retratándola a la vida laboral o quizás a las aspiraciones. Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré y me olvidarás. Haciendo una referencia a la ilusión que quizás uno tiene años atrás y lo que está viviendo. Y ahora, ¿cuál es la polémica o cuál es la división o el debate que hay en las redes sociales? Para muchas personas, esta era una cruda realidad que era necesaria retratar. En un mundo donde todos muestran su mejor versión, sus éxitos, los viajes, los logros, es necesario también ver esta otra realidad. Personas que han intentado lograr algo pero no lo han podido. Pues de lo que trata este tren es poner fotos del pasado con lo que soñaba hacer y fotos de lo que haces actualmente. Algunos portales digitales, sociólogos o psicólogos que están hablando de este tema mencionaban que esta tendencia muestra la realidad de un país o quizás de toda Latinoamérica. Pero está el otro lado de la historia. Personas que dicen que esta tendencia en realidad muestra la mediocridad. Para ponerlo en otras palabras, para algunas personas esta tendencia simplemente es un reflejo de quienes no han trabajado, estudiado o bueno, intentado algo por sus sueños. Entiendo que ese argumento genera mucho debate. Es por eso que se armó toda la polémica en las redes y la prensa estaba haciendo cobertura de esta tendencia. Aquí otras personas también utilizaron el audio para mostrar otra realidad. Cuando cumplís tus sueños, cuando logras tus objetivos, cuando luchas por aquello que anhelas. Pero también otros utilizan el audio para ejemplificar un poco más la problemática. No he visto ni una sola persona que no sea latina en esos videos. Si no estás ejerciendo tu carrera o no estás siguiendo tus sueños, no es necesariamente tu culpa. Y sí, sí es culpa del sistema. De verdad casi lloro con todos estos videos. Lo triste de todo esto es que este sistema no está hecho ni fabricado para que todos podamos cumplir nuestros sueños. En algunos casos se tocan temas como la meritocracia, el capitalismo, el tener contactos, el tener dinero desde la infancia. Y como se imaginarán, temas mucho más profundos. ¿Ustedes han visto esta tendencia? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de todo esto que se está armando? Es una conversación bastante interesante. Todos sabemos que la velada en Argentina había que hacerla. Me acuerdo de todas las cosas que va a hacer y me van a ganar a llorar. Coscu hace un fuerte anuncio, su mejor amigo Xelau en lágrimas y la Rivers da una entrevista inédita donde rompe el silencio. Fuerte actualización con los protagonistas de la velada del año. Veamos qué está sucediendo. ¿Te dolió la reacción de la otra Rivers? Sí. O sea, ya no solo la suya, sino la de la comunidad. Chicos, les traigo varias noticias en una, ya que han estado pasando muchísimas cosas con los personajes de la velada del año. Empecemos por lo que sucedió con Xelau, el mejor amigo de Coscu. Hace tan solo horas, ellos estaban en directo y Xelau confiesa algo bastante fuerte. Luego de la velada del año y todo lo que ha pasado, no se encuentra bien mentalmente. Voy a tratar de estar mejor en un rato y aprender y contarle las partes buenas, pero en verdad la pasé bastante mal. No te obligues a hacer el trinomino mínimo a entrenar. Gente, perdón, Chau, le dije a Xelau, no vamos a hablar porque sé que se puede poner mal porque estuvimos hablando abajo. Pero ustedes no saben lo que creció nuestra amistad en todo este proceso que nos hicieron mal los dos. Él habla de cosas bastante fuertes. En el estadio dicen que estaban abuchando en su contra. Cuando ocurrió la lesión con su contrincante, muchas personas se lo culparon. El último día que se encontraba en el hotel agarraron sus cosas y las tiraron hacia afuera. Revelaciones tan fuertes que lo llevaron a estar en un punto muy oscuro según sus palabras. La verdad es que la velada me hizo miedo mental. Pasaron demasiadas cosas, cosas que ustedes no saben. Estoy en un estadio donde me abuchaban por un accidente que ni siquiera era mi culpa. No estoy bien mentalmente, esa es la verdad. Y ahora con respecto a la Rivers Española. Ella acaba de dar una entrevista inédita para un podcast. Miren, este es el video oficial, el podcast de Druni, episodio 10. Donde se centran en toda la polémica que ha sucedido luego de la velada del año. En este nuevo podcast, la Rivers Española revela que luego de la velada las cosas han sido bastante caóticas. El odio que ha recibido en las redes sociales. El problema que ha sucedido con la comunidad de streamers que no querían que ella gane. Y como ella se defiende y dice, la gente está tratando de minimizar toda la lucha y el trabajo que yo he hecho también por meses. Yo he trabajado mis cuatro meses, yo he sudado, yo he llorado, yo he trabajado. He hecho un combate y mando ganadora. Si no estáis de acuerdo con los jueces, pues irá por los jueces, irá por la organización, irá por el evento. Pero la gente me esté criticando a mí, criticando mi boxeo, llamándome a bracitos. Total, no me parece justo. El podcast tiene una hora y diez minutos de duración. Ya está por llegar a las 200.000 reproducciones. Pero ella toca estos puntos y dice, yo no soy ninguna jueza, no entiendo por qué las personas me atacaron a mí. Sin embargo, los jueces han visto algo que el público no ha visto. Algunos puntos que no contaron, algunos golpes que no se dieron. Y ciertos puntos en particular que como entenderán estoy seguro se va a venir una respuesta o quizás una polémica. Como que le parecía que había sido injusto el resultado. ¿Cómo viviste tú esto? O sea, yo que viví la velada del año 2 en mi casa con unas cervezas y con mis amigos. Es muy fácil criticar las peleas, hablar. Y con respecto al tema de la velada, el anuncio que dio Coscu. Como pueden observar, ya la prensa en Argentina dice, la velada de Coscu y Luquitas Rodríguez 2023. Lo que sucede es que este grupo se unió para organizar la velada del año, solo que esta vez versión argentina. Citando el anuncio que dijo Coscu en sus redes, es una velada a fin de año de boxeo con figuras de Argentina en el Luna Park. Si se la bancan, anótense que estamos armando las peleas. Coscu dio algunos combates para lo que será un evento inédito en Argentina. Dicho acontecimiento está programado para finales del 2023. Y se basa en el concepto de la famosa velada organizada por Ibai en España, pero adaptada y trasladada a tierras latinoamericanas. Muchos instagramers, tiktokers y streamers de este país se están uniendo a la velada del año. Aunque muchos dicen que es una vil copia y que Ibai debería hacer algo al respecto. No sé, ¿ustedes qué opinan con todo esto que está sucediendo? Yerimo anuncia que su relación con Naim Darrechi ha llegado a su fin. Acaba de descubrir que le fueron infiel. Veamos qué sucedió. Chicos, esta es una noticia bastante corta. Simplemente quería mantenerlos actualizados. Ya que Yerimo acaba de subir una serie de tweets donde hizo fuertes revelaciones. Empieza así. ¿Por qué me engañan siempre con prepagos? Me dan ganas de convertirme en una mana. Así recupero lo invertido en ciertos asquerosos. Cuando habla de recuperar lo invertido en ciertos asquerosos, ¿a quién hace referencia? Muchos creen que a su ex novio Brian Villegas. Aunque veamos qué dice a continuación. Bueno, pero les cuento que hoy me enteré que todo este tiempo me estuvieron poniendo los mega cuernotes con fecha, detalle y todo. Y pues sí, sentí feíto, pero sentí que era lo que necesitaba ver. Todo esto pasa por algo. Algún día encontraré el amor de mi vida. Y es en estos últimos dos tweets que les voy a leer a continuación donde aclara que es Naim. Perdón por decepcionarlas tanto, a veces las relaciones violentas son muy adictivas y difíciles de soltar. Pero bueno, ¿qué pasó ahorita? Me costó un chingo soltar, pero necesito estar bien ahora que estaré medicada. Finaliza con este que en realidad es una respuesta a un fanático y dice Nunca podré recuperar lo que perdí todo este tiempo, ni lo mucho que me fallé a mí misma. Pero si las cosas pasaron de esta manera, era porque así estaban destinadas. Si no hubiera pasado por esto, jamás hubiera aceptado ayuda psiquiátrica. Gracias Naim, de algo sirvió lo que viví. De esta manera, Yerimoa da a entender que la infidelidad viene por parte de Naim y que esta relación llegó a su fin. Están funando a Ibarreche por no hablar de una película. ¿Qué pedo con Sam of Freedom? Dice él en uno de sus TikTok. Una fuerte polémica con el reconocido TikToker Javier Ibarreche. Hay personas que lo están cancelando y lo acusan de vendido, mientras que sus fanáticos salen a la defensa. Veamos qué está sucediendo. Las excusas bienquedistas tras la presión social. Una de las personas más amadas de internet. Y ni siquiera él se está salvando de la funa. Chicos, el día de hoy cada vez salen más y más videos relacionados a Javier Ibarreche y esta polémica que ahora mismo los pongo en contexto para que entiendan un poco más. Como recordarán en anteriores noticias, hablamos de la película Sound of Freedom o Sonido de la Libertad. Una película que muchos aseguran que la élite y los gobernantes están intentando censurar. La película se estrenó el anterior martes 4 de julio en Estados Unidos y los usuarios le estaban pidiendo a Javier que por favor alce la voz y haga una reseña sobre el tema, ya que es característico en su contenido. A ver mi querido Ibarreche, el tema no es que hables o no del tema. El problema radica en que es un tema tan importante y que a todo mundo le genera curiosidad y preocupación que llama la atención que no te preguntes profundamente por qué las grandes productoras de cine no abordan este tema. Habían pasado un par de días luego del estreno de la película y Javier sube un video diciendo que no había tenido la oportunidad de verla y no había subido contenido relacionado ya que se encontraba enfermo. Es aquí donde muchísimos usuarios se encontraron bastante molestos con él, ya que no les parecía la manera en cómo él respondió con respecto a la película y hay quienes aseguraban que él estaba vendido, es decir, que le pagaron para que no mencione o no hable de dicha película. Recordemos que una de las controversias más grandes relacionadas a Sound of Freedom es que usuarios aseguran que la están intentando silenciar. ¿Alguien apenas con esta película se enteró que ese crimen está mal? La neta Javier, siempre atinado, pero en esta ocasión creo que te estás quedando corto. No es que si apenas nos estamos dando cuenta que ese crimen está mal, ¿por qué no se habla más de eso? ¿Y por qué no se ataca más ese problema? Cuando les traje la noticia había quienes decían que la prensa tradicional no hacía cobertura, que las carteleras justo no la tenían, que en algunos cines que la pasaban no la ponían, por ejemplo, en las pancartas. Y es aquí donde las personas decidan, seguramente a Javier le pagaron para que no hable. Ante la presión de muchísimos usuarios, Javier subió un video explicando el contexto de la película, por lo poco que él había podido leer según sus palabras. Nuevamente recalcando que él nos decía que no había tenido la oportunidad de ver la película porque todavía no se estrenaba en Latinoamérica, ya que recordemos, tanto en México como en otros países, por el momento la película no tiene fecha de estreno. Algunos dicen que la van a traer en agosto, otros dicen en noviembre. Entonces tiene que tener cuidado lo que dice. Cualquier cosita podría hacer que lo desaparezcan y vuelva a dar clases en el colegio donde estaba antes. Ante este nuevo video de Javier, muchos usuarios se molestaron porque decían has hecho reseñas de otras películas que todavía no han salido en Latinoamérica, sin embargo, con esta te está costando. Comenzaban a crecer la cantidad de videos, los usuarios lo estaban cancelando, funando. Él hablaba acerca de la presión que estaba sintiendo en los comentarios de sus TikToks. Hasta que el día de hoy, sus seguidores o fanáticos comenzaron a salir a su defensa. Muchísimas personas están subiendo videos y dicen que no pueden creer todo lo que está pasando con Javier Ibarreche. El momento en el que el internet le está exigiendo que haga una reseña de una película que él no puede ver es cuando todo se sale de control. Güey, lo que le están haciendo a Ibarreche. ¿Qué pedo con la funa de Javier Ibarreche, güey? Y es que toda esa gente que está funando de Javier Ibarreche son unos hipócritas, güey. Este grupo de seguidores de Javier está saliendo a su defensa, entendiendo que él es un creador de contenido que en algunos casos le pagan por reseña, que en otros casos tienen la oportunidad de ver la película con anterioridad porque estas casas distribuidoras se la proveen, y que no tendría la obligación de hablar de una película si no quisiera. Y citando sus palabras que en su momento, cuando pueda ver la película, hará una reseña bien del tema. Sabe qué es lo que tiene que hablar y también sabe qué es lo que no tiene que hablar. Los cuales le preguntan por la película Son of Freedom. ¿Pero por qué no lo presentas desde un punto de vista de por qué las grandes productoras evitan abordar este tema social relevante y difícil? ¿Por qué lo hacen? Por lo que he visto en las redes sociales, esto hasta se está tornando un poco político. Hay muchos usuarios que dicen que los progres no quieren que vean la película. Hay otros que dicen que esto es una estrategia de marketing, hacerla parecer como que es conspiranoica. Hay quienes piden que por favor no se pierdan el punto central de la película, que es la trata. Ustedes ya saben de qué tipo lo tocamos en anteriores noticias. Y que toda esta polémica en realidad está generando un ruido del tema importante y principal. Quería ponerlos en contexto, ya que he visto que muchos me preguntan qué pasa con Javier. Esa es la cuestión. Entendiendo los dos puntos, ¿ustedes qué creen? Amigos, el sindicato de actores ha entrado en huelga. ¿Viste que los actores entraron en huelga? Una gigantesca huelga está paralizando todo Hollywood. Tenemos nueva información con respecto a la polémica con los actores y guionistas. Y por qué muchas series y películas pudieran llegar a ser canceladas. Los estudios de Hollywood se han vuelto los villanos en la vida real como en sus propias películas. Chicos, en la pantalla les estoy dejando titulares. Estoy seguro que se han topado con alguna información, ya que esto está llamando la atención de todo el internet. Hemos podido apreciar cómo inclusive en conferencias de prensa, en estrenos de película, los actores se han salido de las salas de cine a manera de protesta. Lo que sucede es que hace tan solo horas, uno de los sindicatos más grandes de actores, que por cierto tiene 160 mil artistas dentro del sindicato, acaban de aprobar una medida de manera unánime para paralizar todo Hollywood. Recordarán que hace meses hablamos de la huelga de escritores. Ahora se suman los actores. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? No es tampoco la primera vez que los actores entran en huelga. Y tampoco es la primera vez que entran en huelga escritores y actores juntos. Pero la última vez que eso pasó fue en 1960. Como ustedes han podido notar, han crecido demasiado las plataformas de streaming. Si bien antes solamente teníamos Netflix, ahora Hulu, HBO, Disney, y así muchísimas cadenas han comenzado a transmitir de manera digital estas series y películas. Esta es una noticia que está sacudiendo a toda la industria del cine y la televisión en este momento. ¿Por qué es algo muy grande e importante? Porque esto detendría totalmente a la industria. Ahora, ¿qué es lo que argumentan ellos? Las grandes casas productoras, estos estudios, están recibiendo millones y millones de dólares. Sin embargo, no están compartiendo los residuales con los guionistas y los actores. ¿Se acuerdan de la huelga de escritores? Desde que inició no ha habido ninguna novedad de que la situación vaya a cambiar. Ya llevan más de 70 días así y la cosa no pinta que se resuelva hasta finales de octubre. Solo para darles un ejemplo, antes cuando se transmitía algún comercial o una serie por televisión, imagínense una serie vieja que volvía a salir en la tele, los actores que participaban en la tele recibían una pequeña ganancia. El problema es que es difícil de medir esta nueva información. ¿Recibirían una ganancia cada vez que alguien vea la serie dentro de Netflix, por ejemplo? Estos artistas argumentan que ellos vivían de los residuales. Estos cheques que llegaban mes a mes cada vez que se retransmitía la serie o película, quizás en un país o en, no sé, una temporada diferente. De por sí paró la escritura de un chingo de proyectos desde hace meses y los guionistas no podían trabajar en el set, cosa que afecta a la calidad de la producción en cuestión. Ahora tampoco va a haber actores, las producciones van a parar por completo. Acá quiero citar un poquito este medio de comunicación. Han enviado una carta que fue firmada por actores como, por ejemplo, Meryl Streep, Mark Ruffalo, Jennifer Lawrence, donde están pidiendo que los estudios hagan algo y comiencen a regular este nuevo tema, entendiendo que el tema de las plataformas digitales es algo nuevo. Pero no solo eso, chicos, también van más allá. Hablan de las restricciones del uso de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que muchas de estas productoras también recurren a las inteligencias artificiales quizás para recrear una escena, para usar la cara de un actor o la voz. Y estas cosas, ellos alegan que los están perjudicando. Según se está informando, es el primer cierre total de la industria de Hollywood en 63 años. Tal vez se estarán preguntando, ¿qué actores son miembros del sindicato? Literalmente, todos. ¿Cuánto va a durar esto? La verdad, no se sabe. No sé si ustedes se han topado con esto, pero por el simple hecho de ir a la huelga, ya hay muchas series que se acaban de posponer para el año que viene o de acá dos años. Series como The Last of Us, Euphoria, Blade Runner, The Mandalorian. Inclusive hay algunas que están hablando de cancelarlas totalmente. Imagínense esto, no tener guionistas que escriban estas series y ahora no tener a los actores está causando todo un revuelo en Hollywood. Esta huelga incluye que muchos actores y actrices no vayan a promocionar las películas que están a punto de salir. Y como pintan las cosas, no se van a resolver hasta finales de este año o principios del otro. Ahora sí, Hollywood está en pausa. ¿En qué va a acabar esta huelga? No tengo idea. Se ha dado a conocer, por ejemplo, que muchos de ellos literal estaban en la alfombra roja o estaban en la sala de cine viendo el estreno de la película y cuando les llegó la información por celular que se había llegado a la huelga, todos se pararon y se salieron de la sala. Muchos de ellos ya han anunciado que si siguen en huelga no van a asistir a las grandes premiaciones y no van a ir a los festivales, como por ejemplo Comic Con. ¿Ustedes creen que se llegue a un acuerdo? Esperemos que sí para que las series y las películas sigan. Caso contrario, estuviéramos a punto de ver un cambio radical en Hollywood. Vaya manera de cerrar la semana, chicos, y quería contarles. Bueno, ya se los adelanté por el grupo de Instagram. Estoy seguro que muchos están por allá, pero se los adelanto acá. El día viernes de la próxima semana me estoy yendo de vacaciones a Bolivia. Me estoy quedando allá alrededor de dos semanas y probablemente no me dé para subir videos. Se viene el cumpleaños de mi hermano, se casa uno de mis mejores amigos. La verdad, extraño muchísimo a mi familia y a mis amigos. Así que voy a estar aprovechando un poquito de unas merecidas vacaciones. Lo voy a estar repitiendo en los videos que voy a subir esta semana para que no se les olvide porque después me ponen que Andrés, ¿qué te pasó? Y yo estoy acá de vacaciones. Pero bueno, cualquier cosa se las adelanto por el grupo de Instagram. Conmigo hasta el siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!